El parque de los príncipes estuvo de fiesta este pasado sábado y no solo porque ganaron sino porque una de sus estrellas, Kylian Mbappé hace historia convirtiéndose en el máximo goleador del club con 201 goles superando los 200 de Cavani. El cuarto gol ante el Nantes en los minutos finales permitió a Mbappé festejar este brutal récord en casa y es que el PSG tenía todo un show montado para celebrar a lo grande el nuevo récord de su estrella. Antes de salir a recibir el premio de máximo goleador del club, el francés tuvo un encuentro especial en el vestuario con Neymar Jr. El brasileño estuvo en el palco del Parque de los Príncipes presenciando el juego, las cámaras captaban a Neymar que estaba con muletas. A pesar de la dificultad que esto significa, el 10 del PSG bajó al vestuario para felicitar personalmente a su compañero de ataque, un abrazo en el vestuario y otra felicitación en el túnel antes de salir a recibir el premio. Mbappé salía al césped nuevamente y recibía el galardón de máximo goleador histórico parisino con un trofeo donde señala los 201 goles que ha marcado. Aquí en la cancha Mbappé estuvo rodeado de todos sus compañeros de equipo, el propio Neymar volvía a escena y también estuvo Kimpembe, otro de los jugadores que andan en muletas. Nadie se quería perder esta foto histórica que quedará en la memoria de los parisinos. Tras la foto Mbappé salió a agradecer a la afición en las gradas, la estrella del PSG recibió la ovación de su hinchada. ¡Mbappé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!